¡Apostadores de Dorado Noche, bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 16-73 para este domingo 27 de marzo. Supervisa nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores. ¡Mucha suerte! Encuéntranos en Instagram, Facebook y Twitter. También en la página www.pagatodo.com.co Atentos, ganadores, Dorado Noche. Aquí está su número. 3, 6, 9, 6. 3, 6, 9, 6. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde, el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo, para todo. ¡Feliz noche!